molusco tv gracias por estar con nosotros suscríbete a este canal dale a la campanita y ahí está la caja de comentarios entrevista hoy a Xiomara quién es Xiomara Xiomara tú la conoces más de lo que de lo que piensas Xiomara 1 es la que poncha básicamente todas las entrevistas de molusco tv es la que en adolescente el podcast incluso ya le pusimos un micrófono y todo porque su risa se ha vuelto tan popular que la gente dice mira ponganle un micrófono a Xiomara le pusimos un micrófono a Xiomara y también ha salido un sinnúmero de eventos de conciertos aquí en molusco tv la hemos puesto a perría la mano el turizo la van a conocer quién es Xiomara en breve entrevista aquí en el canal esa es la que no sin antes decirte hoy es bien importante recuerda corrido si vas a hacer tus apuestas que sea con el corrido de ballerspr.com tú sabes que ahora en PR las apuestas son legales pero tienes que hacerlo de manera fina de manera cool y de manera responsable con el corrido de ballerspr.com tú vas a entrar a ballerspr.com tú te vas a registrar y obviamente ahí están todas las instrucciones de luego lo que tienes que hacer para que puedas hacer tus apuestas online ballerspr.com ballerspr.com y también nuestra nueva producción de molusco corrido esa es la que llegan los tóxicos tú sabes que nosotros hicimos una producción que se llamó que se llama los tóxicos el año pasado en el 2023 y en el 2024 regresan nada más y nada menos que jason carlerón norway fragoso víctor santiago mónica pastrana naime calzada oye con una nueva comedia que se llaman los tóxicos que te va a encantar cuando va a ser nada más y nada menos que el 16 de marzo pero nos quedamos pequeños nos vamos para bellas artes de caguas 16 de marzo ya los boletos están a la mente molusco.com molusco.com para boletos molusco.com para boletos sabes que nuestras comedias son otro nivel escrito y dirigida por carlos vega llegan y regresan los tóxicos aquí está con nosotros siopara que hay ay dios mío yo estoy como que bien barradita no sé si es el frío del aire no sé pero estoy bien barradita pero quien más que tú que sabe que en este estudio es un frío pero yo creo yo creo que ahora entiendo a la gente y por qué apagan los aires porque aquí se mete el frío porque están apuntando hay dos consolas hay una para mí una para el invitado literalmente y esto está en 62 y tú sabes que desde que yo rebajé soy violento esto es una desde que tú rebajaste todo sí que rebaja que desde que tú rebajaste todo en el sentido es un todo le da frío esto lo otro te crees lindo es un todo o sea desde que rebajaste es un todo en eso está el frío ok tú no me consideras que yo soy un tipo bonito no sí 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 vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar de eso vamos a empezar con eso si omara me ponchan las cámaras llevas años trabajando con nosotros de maneras accidentadas caído en diferentes lugares donde los has dominado a la perfección a niveles de que de que yoito que el hombre de los 100 mil views en aquí en youtube es que está no sé cómo vamos a hacer de h yoyito yoyito tiene un guía y hijo la grama no yoyito yoyito rompió ahí ponme en pantalla cuántas vivas en este momento tiene las entrevistas y hoy de productor 130 mil aquí a sentarme bueno yoyito voy por ti tienen que suscribirte a este canal tienen que compartir el contenido a ver si si omara le pasa a los vivos que tiene yoyito en este momento justamente cuando estamos hablando aquí con con si omara ok entonces que yo tengo mucha crítica a través de las redes sociales si omara yo creo que tú eres una de mis mayores defensoras porque te he visto encabronarte cada vez que alguien habla mierda de mí vamos a empezar por qué te molesta cuando habla mierda de mí yo creo que es porque sencillamente no te conocen yo creo que me encojono con toda la gente de h mi mamá dijo que no hablara malo mi mamá dijo no mi mamá dijo por favor no hables igual que molu y yo como que igual que molu tantas palabras malas no hay que decir palabras malas para llevar tus mensajes pero como cuál y ahora yo acabo de decirme mami perdón tú sabes lo que pasa que las malas palabras para mí le dan como que fuerza a la oración claro y yo he evitado ya yo no hablo tanto malo como antes entiende hay veces que me voy en brote porque esa es mi esencia hablar malo para mí esto sí pero no le hagas caso porque ella ella es así mami te amo esa es la que me hizo el sancocho y la sopa sí exacto la sopita la sopita mira señora usted tiene un sazón cabrón ya era un sazón pero ella te adora o sea ella te adora lo que pasa es que señora usted tiene un sazón hijo de puta mami no fui yo bueno anyway este lo que me preguntaste yo creo que la gente no te conoce no se ha dado la oportunidad de conocerte obviamente tú te presentas en la en los medios de una manera que posiblemente cuando yo no trabajaba aquí y nada más te seguía por las redes porque yo te sigo hace un montón de tiempo mucho 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 tiempo obviamente yo creo que también comparto lo de yoito de que ver una persona plus siendo como es y comerse como que ahí yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto y no solamente hacerlo sino romper entiende pues siempre te seguía creo que comparto eso de yoito y ahora que estoy aquí pues verdaderamente no no te conocen piensan que tú eres lo lo que puedes mostrar o lo que muestras en tu en tus redes y la realidad es que eres mucho más que eso y eso está súper brutal no y y si y yo no yo no lo juzgo de cierta manera porque también obviamente hablan basado en una percepción claro percepción de antes percepción que quieren seguir teniendo porque tampoco es que yo les doy un poquito más allá para que me conozcan sí fíjate yo les doy bastante contenido para que me conozcan pero es que me quiere conocer que me conozcan que no también para el carajo entiende sí sí claro pero este me molesta mucho porque eso eso pasa con eso pasa yo creo que con todos los artistas y hablo en artistas en general tú eres un artista como los que cantan o sea artista en general le pasa a a todos ellos porque nos muestran simplemente lo que ustedes quieren que nosotros veamos nosotros como ¿verdad? consumidores este pero la realidad del caso es que obviamente cuando te conozco por primera vez me dicen mi nombre porque antes cuando yo llegué pues mira dile a la muchacha tú sabes cuando fue que yo dije que ahora sí trabajo aquí fue la primera vez que me dijiste mira Xiomara porque tú nunca me llamaste claro yo sé el problema que tú tienes para acordarte de los nombres pero tú nunca no sabes yo llegué aquí un montón y tú aquí viene un montón de gente también entonces como que yo sé que es complicado pero ya yo ponchaba sí y tú un rato ponchando y él me seguía diciendo mira dile a la nena o mira eh mamita o lo que sea pero nunca me llamaba por mi nombre y yo wow y mira que terrible que algo tan sencillo como memorizarme un nombre a ti te marcó en ese sentido no nega tiene un dispositivo simplemente pero te te trabajó y si yo te decía mira la muchacha con mucho respeto la nena mira la nena que me poncha nunca más yo tengo muchos problemas con los nombres pero eso yo le digo papi que es la que hay caballito mira papi que es pam pam a mi pam pam a Irán que es el último empleado que nosotros tenemos Alastor yo lo conozco toda la vida por Alastor y de milagro me aprendí rápido de lo de Irán entiendes creo que fue porque vi o sea el contrato y dije ¿qué tal? yo vi todo cabrón ¿qué estás aquí? entonces me marcó el Irán pero no fuera de broma estoy trabajando más para memorizar por lo menos los nombres de personas con las que estoy todos los días porque para un ser humano que lo llames por el nombre es bien 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 valioso y te voy a decir que eso es cierto porque cuando yo empecé en los medios que me hacían mira el muchacho este uno se siente mal algo tan sencillo como te digas mira Jorge ese es mi nombre Jorge mira acá y uno se siente coño no yo creo que también eso el tu aprenderte el nombre de una persona crea también ese vínculo de de conexión de que estoy presente yo lo vi de esa manera de que cuando tú me llamaste Xiomara por primera vez yo dije me vio sí y lo digo claro pero lo digo me vio de que ok él sabe que estoy presente Xiomara tú sabes la vuelta va a ser distinta obviamente yo también yo soy una alborotosa pero bueno tú sabes que yo soy una alborotosa aquí estoy haciéndome la linda tú sabes porque aquí está viéndome mucha gente y los nenes y todo eso dice los pelitos las uñitas mi amor pues claro que sí aquí estoy comportándome pero tú sabes que soy bien alborotosa pero cuando yo llegué aquí yo la real no quería tampoco como que ser la alborotosa porque no quería que la gente pensara también como que ah esta quiere como que alguna exposición o quiere que no sé no sé no me gustaba como que alborotar siempre venía me sentaba hasta que tú dijiste mi nombre cuando dijiste mi nombre ahí entonces yo empecé a ser más yo esta realmente soy yo a gritar a hablar malo a reírme a comentar cuando Yoito y tú pues me dan la oportunidad de como hacer este comentario en adolescente o a veces estamos con Yoito y Yoito me ofrece hacer cosas tú sabes que no sé me vieron me vieron y pues no sé yo estoy aquí para darle a toda mira no full la realidad es que siempre hemos valorizado lo que haces lo valoramos bastante y vamos a estar ya enumerando la cantidad de cosas que tú haces para el canal para la plataforma que son un montón y la gente no tiene ni idea la cantidad de cosas que tú haces y cómo empezaste porque tenía poco trabajo y poco a poco el trabajo fue aumentando a niveles de que estás casi full time con nosotros aquí pero vamos a primero ¿cuál es tu apellido? Xiomara ¿qué? Calderón Santiago Xiomara Calderón Santiago ¿de dónde tú eres? de Dorado nacida y criada pero de la gente humilde de Dorado oye te iba a decir eso que todo el mundo hablando de Dorado yo quisiera saber en Dorado hay una linecita así de la gente donde están porque yo quiero que vayan a Dorado y yo decía bueno pero ¿y dónde es que están los millonarios aquí que yo no me he conseguido que lo neta para esas mansiones que llevo 37 años viviendo ahí y no entro a esas mansiones o sea que la gente fuera de Puerto Rico piensa que Dorado bueno Dorado tiene un montón de lugares increíbles pero la realidad es que hay muchos barrios hay las cienciales públicos hay gente sumamente cool yo no estoy diciendo que los millonarios no son cool pero han establecido que Dorado es un lugar donde come mierda de gente millonaria y no hay de todo en Dorado en Dorado hay de todo yo no me he conseguido ningún millonario de eso pero si soy de Dorado nací de criada ahí toda la vida viviendo ahí de unos padres maravillosos nunca me faltó nada soy hija de pastores tus papás son pastores y wow se mara yo yo te he visto ejecutando unas cositas tan terribles déjame darle unas molitas de manzana soy hija de pastores feliz porque obviamente soy muy creyente porque pues nací ahí pero sí soy hija de pastores muy feliz ¿verdad? porque si no llegan a ser por ellos quizás donde yo estuviera que le dan tantas rodillas para que este ser siga caminando y perreando un poquito por la vida este pero pues eso es lo que tocó pero pero al tener una crianza por ser padre de pastores fue una crianza en el evangelio sí sí yo soy nací a los 18 años te apartaste me aparté tú sabes normal la universidad el jangueo todo eso dijo este estoy en la carne esto es sabroso lo que pasa también es que a mí siempre yo siempre dentro de la iglesia también estuve en las artes tú sabes yo siempre he estado envuelta en las artes igual en la iglesia y cuando salí o me aparté en este caso pues seguí bailé canté me gusta el teatro hago de todo pero siempre lo seguí ¿me entiendes? y me quedé en el baile porque pues eso fue lo que trajo Moni y me quedé un ratito ahí hasta que llegué aquí muy bien cuando analizas tu crianza dentro del evangelio obviamente nunca te faltó nada padres maravillosos padres pastores cuando eras adolescente ya tú sabías que querías continuar en la vida del cristiano en el evangelio o sentías que tú no eras de ahí ¿cómo uno se aparta? ¿qué tiene que pasar? yo sabía que él iba a zumbar estas preguntas ¿me entiendes? no pero dale dale que yo vine papi yo te poncho yo sé el bellaqueo viene en breve no 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 eso va pero yo sabía que iba a zumbar vamos vamos a ir porque yo necesito que la gente conozca a Xiomara la que me poncha la que edito un montón de cosas dentro del canal porque estamos entrevistando a cada uno de las figuras que están backstage detrás de las cámaras empezamos con Yoguito el hombre de los 100k perdona que te interrumpa eso es súper lindo lo que estás haciendo como que yo estoy segura que ninguno de nosotros que estamos backstage queremos como que nunca pensamos como que salir aquí porque nosotros venimos a trabajar nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos que lo que hacemos lo hacemos brutal todos los que están detrás de ti y que como que sientas ese coño yo quiero que conozcan a mi gente porque esto yo no lo hago solo esta gente también está aquí vaqueándome conmigo siempre eso es súper lindo de tu parte de verdad yo no verdad no sé cómo piensan los demás porque yo ahí como que yo sé que todos dicen no pero de verdad de mi parte que esas son las cosas donde yo te digo ah este Dios mío tanto que hablan de Jorge pero no y esto entiende tú no tienes que hacer esto la realidad del caso es que no lo tienes que hacer porque igual nosotros vamos a seguir trabajando y lo vamos a seguir no tenemos y que saques el tiempo y el tiempo y dentro de tu de tu plataforma como que y nos de esa exposición como que este es mi corillo y también yo tengo un problema de que yo no sé fuera de micrófono yo no soy tan expresivo o sea a mí me cuesta mucho por ejemplo y no porque yo no me siento orgulloso por ejemplo de ti o de Yoito o de Irán o de Batman o del cabrón de Nolo este entiendo de los muchachos y pues obviamente me han ido conociendo y yo tengo un problema es que yo no suelo decir lo hago más ya lo hago buen trabajo lo hago mucho más que antes buen trabajo antes yo no hacía eso porque me costaba y no me costaba porque no hacían buen trabajo es que yo no sé dentro de mí me daba pacho decir buen trabajo y la gente no me entiende porque no saben cómo me manejo cómo yo me la mayoría de las cosas que yo hago a través del micrófono a través de los medios de los teatros y eso me ha costado porque yo no yo soy un tipo y nadie me cree bien introvertido yo no soy para nada extrovertido ahora sí como el par de Pablo y eso y porque obviamente los medios pero me costaba decir buen trabajo eso me costaba pero no porque yo no lo quería decir porque por dentro yo sabía que estaba haciendo buen trabajo ahora se los digo buen trabajo y esto pues hermano me permite literalmente pues decirle la cantidad de cosas que ustedes hacen que la gente entienda que las compañías y las plataformas no se hacen solas que hay una figura en este caso soy yo pero hay muchas figuras dentro del canal aquí está Andrew aquí está ahora Alexandra Lugaro aquí está Mario Coyote y Rojo aquí están los muchachos aquí está Pamela Lee están un montón de gente entiende que no somos solos y me parece cool me parece cool y es una conversación cabrona pero no me piche la pregunta que te hice no 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 dale que dura pedí break no 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 pero no era porque no le iba a contestar yo papi tú usted zumba que yo voy a contestar este mira a mí siempre yo recuerdo que desde chiquita como que yo veía la televisión Héctor Maltano yo no sé cómo se llamaba ese programa un programa que tenía Héctor que hacía juegos pero también tenía bailarinas yo creo que ese yo creo que ese el super show este yo siempre la super yadira tener los sacorillos entonces yo siempre veía el super show y yo decía exacto exacto pues yo veía ese programa mucho y ya yo desde yo decía como que a mí me encantaría bailar obviamente pues nosotros mis papás son pastores en una iglesia evangélica cristiana entonces pues dentro de ahí pues no se podía ¿verdad? nosotros hacíamos danza dentro de la iglesia Paula hace danza también Paula hace danza pero también baila también normal por eso pero en este caso pues no entonces yo vengo ¿me entiende? cuando ya ahora yo creo que las iglesias están un poquito más dentro de todo porque yo he visto iglesias que tienen grupos de baile y todo y eso a mí me parece fantástico pero yo vengo de cuando eso era pecado ¿me entiende? entonces como que era pecado o sea una salsa o un merengue un reggaetón mueve tu cupo era un pecado y yo los veía ahí en la televisión y yo sí entonces en cuarto año daban un un programa especial como que después de las tres como que daban clases de baile y eso y yo le dije a mami que estaba en tutoría y me engañaste sí y le dije a mami que estaba en tutoría y era para quedarme en las clases de baile de salsa no ahí daban de todo ahí daban de todo porque era como un programa de la escuela de la escuela pública y desde el principio la tenías sí yo creo que sí bueno verdad mala mía pero yo creo que sí no tú le metes al baile la gente no lo ha visto los que no te han visto hay muchos estoy en decadencia porque es que tú sabes la edad las rodillas no son las mismas estamos en retirada pero pero bailé bailé y eso fue lo que me dio me entiende para mantener mi qué baile practicaste porque todo el mundo piensa que baila a mí me gusta bailar el merengue por ejemplo yo pongo mi mano cuando sí pero yo creo que tú también tú también no yo no te critico lo que pasa es que tú te pones a vacilar porque cuando tú te pones serio y bailas yo te voy bailando por ahí con gente que tú quieres bailar ajá ajá tú bailas muy bien ¿cómo que con gente que quiero bailar? con gente que tú te sientes así como rico para bailar ok entonces tú bailas súper bien lo que pasa es que yo creo que es más bien explicación sí lo que pasa es que pues tampoco es como que yo lo hago para divertirme me encanta me encanta el baile yo creo que es una terapia increíble poder bailar yo creo que tú te sueltas y uno no y yo creo que mira para mí el baile yo creo que fue el antídoto a todo tú sabes yo fui la típica gordita también de de entender por qué era gordita y me gustaba bailar porque cuando me gustaba bailar pues sabía desde desde toda la vida siempre ha existido los gorditos el baile déjame no decir baile porque después que entre aquí o después que entre aquí no después que uno está grande uno se da cuenta que es como un todo en todos los medios todo lo que tú quieras hacer tienes que hacer de una manera etcétera etcétera entonces cuando yo me di cuenta de eso pues tú sabes yo también era esa me lo estás tapando mucho o sea esto es en el reviso de lo que tú quieres decir tú sabes que el estereotipo el estereotipo de una de una bailarina o un bailarín tiene que ser un tipo fibroso una mujer flaca que se vea cabrona para que los movimientos se vean eróticos sexy y se vean de verdad cuando una gordita realmente está bailando con que baile cabrón es gordita y no todo el mundo peca de no aceptar la gordita o el gordito pero hay una gran mayoría que sí peca y como que no yo creo que ahora eso ha cambiado todavía queda porque todavía hay gente que educar pero yo creo que ahora somos más abiertos ahí por ejemplo ahora yo he tenido más libertad a la hora de de hacer conciertos y cosas que antes antes sí estaba mucho eso de que bueno yo iba a audiciones o sea yo dejé de ir a audiciones y todo eso porque la realidad del caso es que yo no necesito ir allí a que me digan que no por mi cuerpo tú sabes porque todos sabemos yo sé que esto has visto está bien y toda la gente ha visto una gordita treparse en un escenario en el que sea porque también hay que hablar de las gorditas que quieren hacer el ridículo que entonces a veces nos joden a nosotras porque yo no hago ridículo ¿me entiendes? yo bailo yo soy bailarina ¿entiendes? claro hay otras que pues pasa lo que pasa y se vuelven memes y todo pero nada a mí me gusta ser súper profesional en lo que yo hago siempre ha sido así pero la realidad del caso es que ahora puedo yo creo que tengo la confianza de que cuando me llaman para cosas pues yo poder decir mi opinión y decir pues mira yo creo que esto es lo que tú quieres pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? para que tengamos una exposición mejor porque todo el mundo sabe que cuando nos trepamos el producto funciona la gente le gusta ¿me entiendes? por más allá de ser una gordita que se trepa a bailar no es el mensaje de ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? como que porque yo estoy tapándome de hacer cosas súper brutales si yo tengo ¿sabes? yo tengo el talento yo tengo el don yo tengo la posibilidad de hacerlo yo creo que más bien es ese mensaje de que ahora la gente tiene ¿verdad? esa probabilidad esa posibilidad de estar un poquito más open ahí en ese caso todavía queda yo creo que después de Bad Bunny yo creo que eso de Bad Bunny del corillo de bailarines que hizo todo diverso eso marcó en la comunidad del baile eso marcó wow eso fue increíble ¿me entiendes? y todas las personas de la comunidad del baile fue como que por eso es que Bad Bunny Bad Bunny y la exposición que le dio en Chente yo creo que yo nunca yo nunca había visto que un artista hablara de su mira es que yo quiero decir lo que dijo de los bailarines como que darle esa exposición y darle esa oportunidad en verdad bueno yo puedo coincidir en eso contigo de Bad Bunny porque recuerda que al venir de una generación donde vi un montón de cosas venir de PR de un pueblo que seguramente vi un cojones de cosas que no le gustaban pero como aunque tenía voz y voto en aquel momento no la voz que tiene hoy y me imagino que él ha intentado cosas que nunca le gustó como se manejaban pues a través de su plataforma que es mundial tratar de arreglar un sinnúmero de cosas que es lo que deberían hacer todo el mundo porque todo el mundo es que la industria es así nosotros somos la industria los consumidores ustedes somos la industria no pueden decir es que la industria es así o la industria busca esto y cuando tú tienes que hacer cambios en este canal tú los haces por el bien de tu canal claro pues entonces volvemos no es un producto que no funciona es un producto siempre las mujeres plus que tienen talento se suben hacen su trabajo y las rompen y la gente se quiere morir y baja todo eso entonces ¿por qué no nos usan? háblame de tu experiencia en una audición donde te sentiste bien mierda este yo creo yo creo te hicieron sentir bien mierda pues mira la realidad del caso es que las audiciones donde yo fui nunca como que en el mismo momento te decían así como que te decían te llamamos como que a todo el mundo como que tú audicionabas y me entiendes después te decían te llamamos pero yo bailo todos los estilos pero hubo un tiempo y hasta el sol de hoy pues la salsa me quedé ahí en ese ambiente de la salsa y yo siento que pude haber bailado más en la salsa siento que hice ojo hice bailé tuve la oportunidad de trepar mental y más súper importante dentro de lo que viajar me entiendes con artista en la salsa pero siento que todavía pude haber hecho más y no me dieron la oportunidad ¿sabes? porque era gorda porque era plus sí este vuelvo y te digo por ejemplo el día nacional de la salsa bailé solo una vez yo vamos a suponer que llevo tipo 15 años bailando salsa una sola vez iba todos los años una sola vez bailé y tú eras una dura bailando salsa y lo saben porque la comunidad de la salsa no es una comunidad todo el mundo se conoce todo el mundo me conoce y tú entonces a veces como que preferían yo creo que yo me cansé yo me retiré porque yo en verdad ahora mismo actualmente yo estoy aquí full con todo esto porque quiero hacer esto nuevo pero yo me retiré o no quiero como que ya bailar en ningún grupo ni nada quiero dedicarme a otra cosa porque me cansé de que me pasaran la mano y me dijeran diablo hola que talentosa wow que mucho tú bailas pero nada de trabajo entonces la gente veía que yo me subía y lo que ocasionaba me entiende entonces como que no es algo que no te va a funcionar si va a funcionar y mira una vez nada más yo sé cómo te sientes y tuve una experiencia similar hace muchos años atrás cuando empecé en la radio 1998 la justa yo me puse en disposición para poder animarla y escuché una conversación que no debía haber escuchado porque siempre fui medio presentado y siempre me metía en un montón de bueno y en la estación que yo trabajaba en aquel momento yo escuché a siendo ella gordita yo escuché a la jefa de promociones de aquel momento que no me iban a llevar porque mi aspecto físico no iba con la estación cuando yo escuché eso en el 1998 yo tenía 18 años de edad tú no tienes la madurez que tienes hoy la mentalidad que tienes hoy pues para mí fue bien frustrante y me arroché muchísimo yo eso era súper gordo en aquel momento en 1998 tenía que estar pesando 260 270 era plus full plus y de hecho lo sentí y en ese momento en adelante yo yo empecé a darle mente a las cosas decía la única manera de yo poder tener una buena visibilidad es partiéndola en el micrófono así que me tengo que desarrollar aquí y poco a poco yo ir desarrollando lo mío y hacer lo mío porque nadie me va a dar una oportunidad porque soy gordo y así era luego que poco a poco lo empecé a hacer van a pasar los años y yo mismo provocaba mis oportunidades y está cabrón que uno se tenga que provocar las oportunidades de uno mismo porque siendo talentoso hay terceros que no te la quieren dar por simplemente tu aspecto físico y es y aunque yo me veo así hoy yo todavía resiento eso y soy bien cuidadoso Alí yo lo jodo y eso vacilo porque Alí es mi hermano y eso es parte del formato pero yo lo resiento muchísimo este porque es que yo creo que no es necesario porque volvemos si el producto funciona ¿por qué no? y ojo la comunidad de la salsa es mi familia es mi familia o sea y por eso también yo soy maestra también yo realmente soy maestra es mi bachillerato yo tengo un bachillerato es cuando no la escuchan adolescentes porque están sus clases de salsa a veces no puedo ir adolescente porque doy clases de salsa de noche y a veces me toca cuando yo entro en eco ¿verdad? en eco ¿verdad? en eco ¿verdad? en eco ¿verdad? no yo estoy aquí en Bayamón ¿Bayamón? sí, sí este entonces ¿dónde tú estás Xiomara? va a inscribir a apuntarme estoy en el municipio de Bayamón las clases gratuitas que hay del municipio de Bayamón este y su pero vamos a abrir un centro de salsa si le metemos en la madre ¿qué hay que hacer para abrirlo? Dios mío estate tranquilo brother yo te lo abro y después tú lo corres yo no puedo creer que él se esté tirando estas cosas tú sabes el poder que tú tienes para este no te pongas a decir estas cosas aquí brother mira hablo con Norwill hazme una vuelta que en serio fuera broma este así que yo creo que no es necesario que la comunidad que repito la comunidad de las salses es mi familia pero siento que pude haber hecho un poquito más pero no pasa nada lo que hice estuvo súper brutal porque yo siento que soy bendecida porque la gente me quiere mucho yo conozco un montón de gente ole este como que la gente de la salsa me refiero siempre han sido muy muy amorosos y muy cariñosos conmigo y aunque quizás no me han dado así como que tantas como quizás no fue tantas oportunidades como yo quise pero en verdad lo que hice es perfecto porque yo creo que el mensaje sigue llegando ok te pregunto antes de vamos a establecer que ser gordo no es saludable exacto ser gordo no es saludable porque a veces veo unas líneas que no me gustan y te voy a explicar a veces yo veo personas obesas que quieren vender la obesidad como un estándar y para mí no es un estándar ser gordo es una enfermedad llegamos ahí pero tenemos que hacer algo para dejar de ser gordos yo hice 1572 cosas me funcionaron pero volví para atrás tuve que hacer la radical cortarme el estómago que es la que me ha funcionado y que ya yo este año cumplo tres años de operado y de estar en el peso que debo estar pero tuve que hacer una parte radical ahora cada caso es individual yo antes de señalar a una persona obesa te tengo que preguntar ok ¿por qué tú eres gordito? ¿por qué tú eres gordito? ¿qué te llevo ahí? obviamente pues cómodo descontroladamente hay gente que tiene situaciones realmente de salud la tiroides no sé si hay una persona que en cuestión de salud está bien pero simplemente quiere vender la obesidad para que no me juzguen ok no te juzguen es verdad pero tienes que hacer algo hay que hacer algo porque no es saludable porque una persona obesa tengo tantos amigos obesos que han muerto tengo tantos amigos obesos que hoy día están enfermos desde cáncer desde un montón de situaciones de salud provocadas directamente por la obesidad y es porque y es por eso es que yo hice el cambio radical que yo hice en mi vida yo no quiero señalar a los gordos pero tampoco quiero verlos en una zona de confort y establecer que esa es la línea de que ellos son felices porque eso es mentira toda persona obesa y tú me lo puedes decir su madre con respeto de los dios corazón toda persona obesa que me diga a mí que es feliz siendo gordita o gordito y no utilizando esa mera frase como un refugio para autoaceptarse que está bien no pasa nada acéptate como eres pero haz algo para dejar de sentirte como te sientes porque yo me sentía mal yo no me sentía bien vivía pero no bien me sentía mal y yo te pregunto a ti me encanta toda la vida has sido gordita sí no sé no sé tu historial de salud gracias a Dios también sí y qué te ha llevado a mantenerte en este peso y qué has intentado para tratar de bajar mira qué bueno qué bueno que pusiste este tema porque yo lo iba a poner mira hay algo bien importante que yo quiero dejarles saber como que a todo el mundo yo en mis redes sociales no promuevo a que la gente sea gorda eso no es lo que yo promuevo yo creo que como tú bien lo acabas de describir no es saludable estar gordo pero sí es una elección también cuando tú quieres hacer algo diferente en cualquier contexto de tu vida si tú lo quieres hacer diferente tú tienes que ejecutar mucha gente piensa que todos los gorditos somos porque comemos descontroladamente la realidad del caso es que no aquí están mis compañeros que saben que yo puedo estar sentada en la silla aquí yo llego qué sé yo 11 de la mañana y yo puedo comer a las 4 de la tarde que está mal y yo puedo comer a las 4 de la tarde cuando llega la comida y eso no soy gordita porque como mucho al contrario si estangas tu metabolismo exacto quizás quizás no debo de tener el metabolismo mira pero detenido este se fue de vacaciones no él está mi amor en Tailandia este so so él se fue él dijo no quiero estar aquí bailando elefantes en Tailandia él no está aquí él no está aquí so pero la realidad del caso es esa que no 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 soy una muchacha que me dedico a hacer esas comidas tres veces o tres meriendas o whatever las camidas que sean y no estoy trabajando más de lo que de lo que de lo que me detengo a comer no es saludable pero pienso también que yo creo que la gente sabe que no es saludable ya ¿entiendes? no es saludable ni cuando se levantan todas las mañanas y se ven porque saben que cuando salgan a la calle tienen que aguantarle a la gente y tampoco es saludable por el aspecto ¿verdad? de salud perdonando ¿verdad? aquí la redundancia este pero yo creo que es una elección Molu porque cuando como te dije ahorita ¿tú te dices por vencida? ah no no claro que no yo he bajado pues claro yo he bajado hoy su mala quiere bajar de peso claro que sí y no es porque no es porque eh ah tengo que bajar de peso para yo esto no porque yo me he dado a la tarea de todos los días de mi vida donde quiera que me paro y donde quiera que papá Dios me ha dado la oportunidad de estar dejarle saber a la gente que uno tiene que ser como uno es y si tú quieres hacer algo diferente porque como ya tú estás no te sientes bien o la salud se ve complicada pues tú lo haces yo he bajado de peso 75 libras así porque y las aumentas de una para dos y las aumentas de una me pasaba todo el tiempo ¿me entiendes? y las aumento y bajo y aumento y es como un pero claro que quisiera también poder como que establecerme y bajar de peso y establecerme como tú y ¿me entiendes? y poder llevar tres años porque yo obviamente he estado en todo este o tú te crees que lo de tu bariátrica a mí no me o sea nosotros te hemos visto ¿entiendes? nosotros te hemos visto yo te voy a decir algo ahora mismo yo no me acuerdo si yo me pongo a pensar tengo que ver una foto pues yo no me acuerdo de ti gordito ya yo no me acuerdo de ti gordito o sea yo creo que a mí se me desapareció ya y o sea sentarme aquí era un problema aquí los muchachos por eso la silla era más ancha porque sentarme aquí era un problema y los muchachos me veían que me acomodaba para el lado para verlo no me gusta cómo me veo en el caso tuyo yo creo que puedo decir que tú te has aceptado mucho más que yo y yo me acepté porque yo utilizaba mi profesión de refugio para mi autoestima para no me refugiaba ahí acéptame como soy soy gordito mis shows tenían yo tenía un show de stand-up que se llamaba dale like este gordo fui en el 2015 yo fui a tu show sí en el 2017 que por cierto si te lo sé el contenido del stand-up que hice en el 2017 en el Choli estaba bien gorda ya asfixiado suponía que yo hubiera sido responsable conmigo y hacer un cardio para poder correr ese show con más energía y no lo hice y yo creo que también tú sabes como que obviamente antes yo estaba en la escuela yo fui maestra 12 años en un colegio privado este y yo me mantenía todo el tiempo yo estaba bailando yo era gordita pero yo estaba bailando yo daba 10 clases al día so me mantenía ágil ahora tengo un trabajo diferente estoy más sedentaria háblame claro y sedme honesto no ahora estoy cansada ahora hoy ¿cómo te sientes hoy físicamente? hoy estoy cansada descríbeme cómo tú te sientes hoy físicamente sí hoy estoy cansada porque como te estaba diciendo hoy mañana ¿cómo te sientes hoy ya con la edad que tienes? no hay que rebajar no hay que rebajar la edad no es lo mismo tener 25 años y y ser gordita que yo brincaba 7 para la alambre búa papi 7 7 qué? 7 alambres de búa yo me he escapado de la escuela so imagínate gordita pum van brincando los tangones de basura ¿entiendes? imagínate mami imagínate no yo te creo no yo te creo no yo te creo y siempre fui bien ágil siempre fui bien ágil en el baile explí esto lo otro hacíamos de todo pero ahora que llevo 3 años en un trabajo que es un poquito más sedentario papi yo voy bailo una salsa y yo tengo que sentarme ahí voy para los martesitos que me gustan bailo una canción y estoy mi amor que me tienen que poner el oxígeno pero porque si no reviento ¿qué edad tienes? yo 37 37 amores sí colagenito mi amor colagetino colagetino ay Dios mío chanzar de este cuerpo colageno 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 claro 37 añitos si yo si yo te ofrezco escúchame escúchame no no escúchame escúchame puede ser salto verla yo oíto puede ser ofrezco ir a almorzar a acabar la entrevista ahora que se yo dale 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 esa es buena papi yo no lo hablé con equipo de producción es que lo que pasa es que yo llevo muchos años trabajando contigo y y y sé lo que es trabajar en un ambiente sedentario como este aquí estamos sentados todo el tiempo yo voy a salir de aquí o sea yo esta mañana tuve que entrenar como un animal tuve que meterle una hora dura un cardio brutal tan 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 pam pam y yo todavía no es la hora que yo cuando yo entreno todos los días que logro hacer el push up los abdominales alzar pesas y que hago un cardio 30 minutos 40 minutos 25 minutos que yo hago el cardio que sea hoy tengo tiempo para 15 minutos 15 minutos se va de cardio siempre hago cardio porque trabajo todo el tiempo sentado y necesito realmente mi cuerpo mover pero reconozco que yo te he visto aquí intento escuchar tu historia me dices todo esto y hacerse una bariátrica que es sumamente costosa es la realidad y si no tienes plan médico como que tienes que pagar la mitad yo tuve que pagar la mitad cuando tuve que pagar la mitad de mi bariátrica no yo también chequeé pero cuando volvemos tú estabas en todo o sea yo estaba viendo yo yo no puedo creer al actor si se ha rebajado muchísimo tú sabes es como que la bariátrica por si acaso puede ser una caquetita las dos las dos caqueteros mira papi cuando tú te lo ves por primera vez que tú no te lo veías solo a dos de la tarde Dios mío cuando yo sus cambios si yo te ofrezco hacerte la bariátrica si yo te consigo una dietista si yo te consigo un gimnasio si yo te consigo entrenadora si yo te consigo las comidas tú te comprometes contigo no conmigo contigo no conmigo olvídate de mí tú le metes te estoy ofreciendo y yo no he hablado ni con el doctor yo no he hablado ni con la dietista yo no he hablado ni con pero estoy seguro que yo hablo con con deciré que es mi dietista no me va a decir que no yo hablo con el doctor no voy a decir doctor porque lo más seguro el que me operó no es puede ser otro pero conozco varios que hacen bariátrica no me va a decir que no eh tengo una seguridad cabrona que no me va a decir que no este no va no 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 importa no importa yo no me va a decir que no eh Anita mi entrenadora no me va a decir que no el gimnasio donde ella opera no me va a decir que no eh Maribel que es la que me cocina todos los días que son mis comidas con mi porción de carbohidratos de proteína de vegetales a diario que me hacen mi almuerzo y mi cena no me va a decir que no porque obviamente pues son gente que pues hermano yo rebajé mucha gente pregunta y han llegado y yo yo no recibo ni un solo centavo eso pero obviamente la gente se motiva si yo te ofrezco todo eso me mete si y te voy a explicar por qué si creo que la primera persona que merece que verme con mejor estado de salud eh es mi mamá eh mi mamá ha sido una luchona con eso como que mi mamá tiene un montón de de situaciones tú sabes mi mamá es paciente renal eh paciente renal se da diálisis tres veces a la semana eh ahora mismo ha tenido sus situaciones tuvo una amputación reciente porque eh la diabetes diabética alta presión todas es más en resumen todas estas condiciones eh y obviamente cuando mi mamá entra a a a ser paciente renal el hecho de que yo baje de peso es ahora es muy muy o sea es muy incisiva con ese tema que le entiendo porque obviamente mi familia eh la diabetes es nada entonces ella no quiere obviamente que yo me enferme eso yo creo que yo lo haría además de por mi claro pero por mi mamá porque mi mamá se merece ¿me entiendes? tú sabes mi mamá se merece que aunque sea tú sabes los papás no van a durar toda la vida y eso yo lo sé yo dije que ni voy a hablar de mi mamá porque de mi mamá nunca puedo hablar porque no tú sabes so yo creo que mi mamá se merece que tú sabes que pueda compartir conmigo y verme bien y saludable porque ella sabe que estar obeso no es saludable pero no va a haber no va a haber una persona por la que yo lo haga que no sea además de por mi por mi mamá porque ella ella sabe ella ha sido la mejor mamá del mundo entonces verla quizás en esta situación donde la tenemos que ayudar todo el tiempo y eso que gracias a Dios que yo soy grandecita que me la puedo echar que la entiendes me la puedo echar encima moverla mi mamá es la mejor del mundo todo el mundo para todo el mundo su mamá es la mejor del mundo pero mi mamá es la mejor del mundo y yo necesito que ella tú sabes pueda gozar esto y si algún día verdad como todos no está entiende yo saber y y poderme recordar que coño mami por lo menos me visten me entiende que estoy bien para que tú sabes estés tranquila desde donde esté o lo que sea so mi mamá está viva está conmigo es la mejor vivo con ella porque yo tengo que estar con ella todo el tiempo porque ella me necesita y esa es mi mamá y ella se jodió por mí so yo me voy a joder por ella entiende las veces que sean todas las veces so por ella mami por ti yo esta misma semana hablo con con toda la gente que te dije empezamos el proceso te puedo adelantar que un proceso complicado no es fácil porque la gente los incultos y los que hablan de todo y saben de nada dirán pues bueno la bariátrica no pero el proceso de la bariátrica es complicado hay que bajar unas libritas antes hay que empezar a empezar a como te digo a comer mejor alimentarte mejor y empezar con el proceso de cómo se va a convertir tu vida de ahora en adelante pero se puede hacer y si tienen las ganas y si tienen la fecha en Puerto Rico hay una escasez de médicos bariátricos full o sea el proceso es jodón el proceso es jodón pero es bien satisfactorio tan pronto tú le coges el truco no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás como quieras vas a estar de la mano conmigo porque aquí hay este gran que es paciente bariátrico entonces yo soy paciente bariátrico y por qué te digo lo de gimnasio porque es bien importante ir a la parte con el gimnasio para que no parezca realmente paciente bariátrica porque hay un momento que es de las bariátricas pero y después está en guinda está con un guinda me pasó a mí pero sí me pasó a mí todavía en la hora yo tengo el abdomen ahí que me lo pero ahora pero y dice ahora que los cuadritos de Luyan como te pongas esas cosas no eso no va a pasar eso no va a pasar como te quites la camisa delante de mí ay Dios mío me haces el favor y te pones la camisa esa Xiomara vamos a hacer la bariátrica puñeta ay 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 mira yo no quiero te voy a decir una cosa y te voy a decir te lo voy a adelantar cuando tú bajes de peso vamos a hablar vamos a vamos a quitar el lágrimo de aquí tu peso no ha sido factor para los babies no 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 para nada para nada te los echas al cuerpo tranquila para nada me he comido lo que me ha dado la gana toda la vida toda la vida toda la vida paquitos gorditos toda la vida lo que pasa es que no te gusta el gordito pues he tenido tengo tú sabes porque uno tiene que tener una lista de cosas y tú sabes tachando tachando un poco el list claro ¿me entiendes? y si han habido gorditos si han habido gorditos pero ¿quién es el flaquito o el gordito? claro los flaquitos papi porque es que los flaquitos viven lejos y eso y entonces tú sabes para para llegar hacia mi corazón no te ha tocado para llegar a ese corazón para llegar a mi corazón pues los flaquitos siempre funcionan bien cabrón ¿no te tocó un gordito que iba lejos? ¿tos viven bien cerca? pues pueden ser tus vecinos entonces pues pueden ser tus vecinos y como que pues pero quién sabe no es que estamos cerrados a las posibilidades no nos hemos muertos o sea estamos aquí presentes puede ser que ha ajá y si aparece algo después de esta entrevista y de repente ahí un gordito un gordito que viva lejos sí vamos a ver tú no tienes nada tú estás soltera ahora mismo sí y tú tú te das la oportunidad todos los fines de semana de salir con alguien nuevo o como no 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 como siomara corre la parte del perreo de los ebus de los ebitos mira siempre tienes esa curiosidad entonces te lo pregunto en entrevista porque puedo porque tengo gente lo justifico aquí pero ponchándome la cámara no puedo preguntar pero mira la realidad la realidad es que no es como que algo que tú vas todos los fines de semana a cazar ¿me entiendes? si se da se dio yo creo que yo soy cool y eso el reconocer en algún momento en mi vida que yo era más de lo que me veía y que era una muchacha super nice y que me encantaba hablar con todo el mundo y que hacía reír si siempre funciona es claro y que hacía reír y todo eso y aparte que yo soy preciosa pero ha hecho vacila pero fíjate que cosa yo soy graciosita soy linda ¿entiendes? porque yo discúlpeme porque hay gorditas y yo estoy linda molo molo yo estoy linda tú estás linda mami tú estás linda ay eso me dijiste mami cuando te bajes mira vas a ponchar así con la uña como así de larga pim 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 no pero mira igual este la realidad no es algo como que yo voy para la calle pero si salgo y miro y veo que de H pues si voy a hacer todo lo posible por llegar ahí ¿me entiendes? tú sabes acercarme yo busco la manera de cómo acercarme ¿cómo es tu performance? ¿te considera que tú eres dura? ¿a dónde? ¿en la cama? papi tú puedes hablar sin miedo mi amorcito papi soy yo baby recuerda que yo quiero mantener mi estilo ah sí no porque es que te veo como tímido sí si que él no sabe nada no quiero bajar al fanguero yo te voy a preguntar de las dos maneras porque yo trabajo ambos estilos pero creo que me escucho mejor diciendo ven acá como tú eres en la intimidad wow eres fuego y con esa piernita así esas medias qué lindas están ¿te gustan? están súper lindas están súper lindas pero ¿y qué le pasa a este? mira con la camina mira pues en la cama no te apuntes yoito rascabicho tan bonita yoito no me hables de estilo cabrón no me hables de estilo tú eres el menos que me pueda hablar de estilo aquí deja yoito mira yo tengo el derecho el hombre de los 100k yoito no te defiendo de H5 que me coño el pein tengo para trabajar conmigo yo me olvido todavía esa mierda ya lo hice clip mira este mira como estoy con manzanita para que se va para picar para que no me hagas el azúcar porque soy hipoglicémico te veo no si te estoy diciendo que después que rebajaste es un todo mira a ti te dio de todo de todo cabrón este pero no sabes yo como que pues sí eres fuego eres fuego sí que es lo mejor que haces ya este que te han dicho un jebo que te he hecho yo te voy a decir una cosa yo creo que la línea tú sabes este como yo digo esto diálo mami tienes que brincar esta parte este yo creo que las que tenemos labios grandes ok somos buenas en expresarnos claro pero le meto pero le meto ahí tú sabes a esa área le meto y no es porque de esto es porque tú sabes yo ellos papi los hombres siempre hablan van a comunicarte si tú quieres que te comunique ellos van a comunicarte ok y yo pregunto ¿me entiendes tú? pues porque uno tiene que mejorar cada día y si tú no preguntas y no pides feedback ok pues entonces y tú preguntas mientras estás ejecutando no 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 mientras ejecuto ya cuando uno se tira para atrás y está así tú sabes no pero realmente no es como el tipo cuestionario es que yo solito diablo dicen diablo tú le metes bien duro te han dicho eso sí y ahí es que yo me pongo como este pelo de nuevo mira ahí mismo ahí mismo yo digo wow pero porque ellos dicen que esto ven acá cuando yo te traje a Manuel Turizo aquí que hicimos lo de la canoa aquí la pendeja que me dejó sin trabajo sí y que te dejó sin trabajo a ti yo yo probó que que dejaran bueno ella misma porque aceptó no fui yo pero aquí todos bien están aquí accidentalmente yo ahorita me he cogido de pendejo Xiomara la sacaron la votaron por culpa de nosotros porque la pusimos a perder con Manuel Turizo se quedó sin trabajo en la escuela y entonces por polifor la pusimos full time aquí este que quede claro no me votaron no me votaron fue suspensión suspensión por 15 días sin empleo sin empleo y suelo por culpa de esta escena por culpa de este papi que cosa bacana esto solo se ve en molusco un aplauso a Manuel Turizo vamos 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 15 días quien fue la envidiosa que te suspendió macho la directora no pero bendito no le diga envidiosa mira envidiosa envidiosa que le manden este clip como mismo le mandaron ¿verdad? como mismo le mandaron el clip de Manuel Turizo que le manden este clip también este la realidad del caso pues supuestamente fue un papá uno de toda la matrícula uno ok eh que después yo me enteré quién fue yo sé quién tú eres y y nada como que me enteré después quién fue y yo no le daba nunca le di clase a sus hijos tenía tres varones ok en la escuela y tú dabas clases de qué y movimiento corporal y educación a toda la escuela movimiento corporal bueno se llama así en el departamento pero es baile baile este y educación física séptimo cuarto de educación física preescolar pues yo soy maestra de educación física séptimo cuarto año ok y entonces estaba dando a preescolar ahí ok entonces hermanos pues le mandaron ese clip y pues parece que la señora llamó y me reunieron así mira pasa por la oficina y cuando vino ven a la oficina de la directora y yo dice aquí pasó algo y ya yo sabía porque ya había ya esto había salido lo de Manuel Turizo había salido una semana después fue que me llamaron ok y cuando entré a la oficina pues era eso pero yo dije un montón de cosas también tú sabes como que ya sabían que yo hacía yo las entiendo lo que pasa es que es un colegio católico ¿entiendes? y tú aquí en 20 años y entonces y mira y yo me quedé ese día si ustedes ven yo me quedé ese día con el trajecito negro porque yo me iba a quitar el trajecito negro yo me iba a quedar en traje baño en el kayak y yo dije déjame quedarme con este esta batita que no vaya a ser que me den un jalón y se me salga una teta ok y entonces así venga el problema de verdad este y me quedé con la batita pero es que él me estrujo en el kayak él me estrujo él me estrujo él me estrujo él me estrujo pero bien rico en ese kayak ¿te lo sentiste? ¿te gustó? me encantó él sabe que donde sea que él me ve él me saluda porque él sabe que se acuerda de esta guerdita arriba Manuel Turismo se acuerda a ti donde quiera sí 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 él sabe papi tú sabes que sí tú sabes que sí y es un baby Manuel Turismo es un baby y huele rico huele rico Lenny ¿te acuerdas el de Lenny también? ¿el qué? me pusiste a que Lenny me hiciera un strip a Lenny Tavares wow yo te he puesto una posición no papi porque tú eres el más mejor del mundo ¿entiendes? te he puesto y Lenny Tavares ponme donde hay tú siempre ponme donde hay tú siempre ponme donde hay y también te puso como a palpitar Lenny Tavares Nacho pero es que Lenny es la máquina Lenny acuérdate que Lenny baila y él sabe que está bueno y tiene esa seducción ¿me entiendes? wow yo estaba sudando yo decía este hombre como yo no sé qué va a pasar aquí después yo lo bailaba y él decía como que ay este pero esta nena como que y yo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿que me iba a quedar con las manos abajo? ¿estás equivocado? ¿cuándo yo te voy a tener así así de cerquita ¿cuándo yo te voy a tocar? tú no o sea tú harías de todo con Lenny Nacho pero Lenny tiene su esposa chico está bien pero piensa que no lo tiene o sea no estamos esto realmente es ciencia ficción ok para casa tranquilito para casa ¿cuál es el cuál es el truco más o sea el riesgo más grande sexual que tú te has dado en tu vida? ¿cómo el riesgo? o sea diablo no tengo lugar para donde ir me voy a meter en tal lado o voy a pagar a este tipo de repente el tipo era casado papi yo he entrado yo he entrado a casa yo he entrado a casa de ay es que vivo con mi abuela ¿el tipo te dice? y pues ¿y al lado de la abuela? no 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 él tiene su cuarto pero está todo el mundo durmiendo y yo sin zapatos cabrón como si eso fuera la película con los zapatos así porque ¿me entiendes? horrible horrible y la abuela durmiendo en otro cuarto y la abuela durmiendo en otro cuarto pero imagínate la máquina de de andar el sueño a otro lo que da la máquina tú sabes que una vez una vez yo no sé si yo conté esta historia creo que sí una vez cuando estaba trabajaba chamaquito eran 20, 20 años una chamaca me llamó para el turno de radio para hablar con ella tantas años hablaba con ella para hablar de 10 y la cuadré ella vivía en Gurabo me acuerdo y de repente ella vivía con sus papás era como qué sé yo 18 años pero ya con sus papás y yo como pam 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 espero que sus papás se durmieran me estaciono una madre esa vieja de puta porque vivía como un campo pam 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 ella me abre el portón yo entro y me dice vente vámonos para este cuarto y yo le pregunto cuando llegamos el cuarto y yo le pregunto este cuarto y me dice no es que aquí vivía mi abuela pero mi abuela murió hace como un mes mira pa ahí cabrón en la cama 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 había un tanque con los tubos para arriba como si tuviera un hospital yo sí yo chicha en el pavía qué pasa de repente había un tanque de oxígeno en una esquina con la mascarilla era un lugar pero eso debe ser bien loco también porque tú puedes usar la cama de posición a tu favor se movía la cama de posición es que era como bien huido porque también olía a gente mayor en el lugar al colado y era de la mierda esa no es una cosa de que te contó el remoto era la mierda así tú sabes pero sí que te comprendo cabronamente pero papi pero imagínate era un tipo que yo decía es que esto no me puede porque tú sabes no sé si te pasó que yo no puedo creer que este pana o esta pana en tu caso me está tirando y yo no podía no había manera en decir que no era ah es ahí ah bueno que la abuela yo espero que tenga esa máquina prendida porque lo que va a ver aquí es catimba y yo fui hice mi trabajo y me fui y me fui tranquila y después con los zapatos y después para el trabajo mira sin dormir sin dormir yo me tiro una ay Dios mío yo no puedo decir estas cosas pero una es lo que era yo al frente de mi trabajo había un Wendy a ver si yo me lavaba la boca ahí chocito chocito y para el trabajo o sea que antes antes mi vida de antes que yo era un ser que los pantillos leían a chop a chop cabrón si si papi porque es que el jangueo a veces mira hubo un día que hice un reguero súper brutal en el Wendy porque dije marca regáñame regáñame lo has dicho dos veces este y yo es que estaba pendiente a no decir marca anyway hice un reguero bien duro bien duro bien duro y me fui porque quería como que bañarme así en la con el en las manos y el piso bro lleno de agua bien cabrón y yo me fui y fue pero te bañaste perdonen pero me bañé porque me iba a bañar te bañaste que 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 sorry lo siento te intentaste bañar a un puto Wendy si papi para el carajo si papi porque es que había que hacerlo hace porque fue parece que hubo una catimba dura ahí había que hacerlo si me entiende había que hacerlo que duro so pero la la hemos pasado bien esta vida que bueno bueno para que no saben Xiomara ponche a las cámaras en las entrevistas Xiomara también edita diferentes clips para Molusco Clips en Facebook también edita los clipsitos para subirlo en los Reels y también en TikTok muchas veces no 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 yo mira te voy a decir porque es que aquí es un montón de trabajo aquí es un montón de trabajo este hago para Molusco TV2 muy bien los clips de Molusco TV2 Facebook a Tik Tok Real Shorts también Shorts que son de YouTube de aquí de YouTube Poncho Abuel Audio y soy lo más lindo que hay aquí muy bien y la risa obviamente también y la risa ya ahora en Adolescentes Podcast ay Dios mío perdonen muy bien vamos a hacerlo de la variante ready vamos a hacerlo porque es que Yoito tú sabías esto no no fue que me salió y me nació porque basado en tu respuesta yo sabía si lo iba a hacer sí o no no claro uno siempre va a querer uno siempre va a querer yo nunca vuelvo y digo yo nunca promuevo que la gente sea obesa pero si voy a promover siempre que la gente el día que elija ser diferente pues actúe ya que si hoy yo quiero ser porque yo he estado toda mi vida y yo puedo aceptar ese reto pero yo he estado toda mi vida y yo he sido feliz ¿entiendes? yo he sido feliz yo he querido yo he en ese caso me he comido lo que me ha dado la gana me he ligado lo que me ha dado la gana y en cuestión de trabajo profesionalmente he hecho ¿me entiendes? que quizás en este caso pues por lo que te dije de la industria esto lo otro que quizás pude haber hecho un poquito más pues sí pero lo que hago lo hago bien todos los días en mis redes sociales los nuevos proyectos yo siempre voy a ser una mujer que siempre voy a promover estando gordito o flaca porque mucha gente las personas que rebajan después quieren tener como un ataque a las personas plus y la realidad del caso es que no se ve ajá y quiere venir ajá entonces como que por ejemplo si tú bajaste de peso eso está súper chévere ¿me entiendes? pero mi historia no es la misma que la tuya porque yo he sido feliz también así y he logrado cosas le perré a Joel y Randy ¿entiendes? cinco funciones y a lo mejor eso es una porque cuando yo fui cuando yo fui al primer a Joel y Randy yo se lo dije a ellos como que yo no voy aquí a que me falten el respeto ni que se me trepen encima ni que yo voy a bailar y a hacer mi trabajo porque yo soy bailarina y eso fue lo que nosotras hicimos allí ¿me entiendes? ¿y qué pasó? luego de la de la primera noche ¿entiendes? que las mujeres como que cogieron ese empoderamiento no es que vayan y se coman la nevera pero si es oye esto es lo que tú eres pues ¿quién tú quieres ser? tú puedes llorar y a la gente no me hace caso ay estoy triste me como todo lo de la nevera ¿por qué no puedo comer? o simplemente seguir adelante y entonces si quieres tomar la decisión de verte diferente porque así no te ves bien pues tú lo haces y haces tu cambio pero hoy día hoy te puedo decir hoy para que esto quede para que cuando yo esté así finita como Patricia Colcino que me la encontré yo estaba tan emocionada yo me la encontré y marco atrás y me dijo ¿por qué tú eres tan bella? Patricia Colcino ¿qué te diga por qué tú eres tan bella? entonces tú te crees que claro que yo soy bella papi ¿entiendes? así que la gente toda esa gente si usted quiere hacer algo diferente por su vida pues usted toma esa elección y lo hace mientras tanto si esto es lo que usted es o de la manera que sea que usted es pues mire ame eso que eso es lo más importante de todo y si quiere hacerlo diferente pues lo hace diferente y ya es así de sencillo es todo cuestión de elección hoy yo elegí con Jorge pues que vamos a ver si le metemos a eso vamos a ver no pero vamos a meterle a ver si vamos a hacerlo y aquí tiene gente que te va a ayudar full esa es la que hay y como les dije voy a abrir también en las próximas las facilidades nuevas voy a hacer un jodio gimnasio porque aquí hay gente demasiado sedentaria comiendo la verdadera mierda ¿entiendes? a mí no me importan las pipas ni nada por el estilo es que simplemente hagan algo hay que hacer algo y yo puse un baño bien cabrón allá para que se bañen o sea es full ¿entiendes? esa es la vuelta pero full que vamos a hacer ahora te puedo sorprender en Hacienda Ejercices no 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 sorpréndanme y sorpréndanse ustedes y tú no tienes que no no claro usted sabe que cada vez que alguien quiere que yo quiero rebajar para fulano pues no para nadie para ti entiendo eso es para ti que es fulano fulano puñeta me cabrono puede ser flaquito puede ser flaquito o gordo si no empiezas contigo tú puedes rebajar y vas a sentirte igual yo te puedo asegurar algo bien cabrón a ti cuando tú bajes de peso que tú tengas 100 150 libras menos de tu cuerpo y tú te consideras que tú eres una máquina en la cama lo que va a pasar después de ahí te lo aseguro por experiencia es que va a ser una cosa que no vas ni a entender yo no lo puedo ni describir es una cosa bien cabrona yo estoy lista para todo así que si quieres utilizar como punta de lanza y motivación el sexo hazlo porque en dos días vas a pesar 200 libras menos mi amor se quita no en serio yo te lo puedo vamos a darle vamos a darle entonces yo te lo puedo jurar que yo me digo mala tú vas a venir donde mí cuando lo hagas tú cabrón cabrón voltereta voltereta ah no y tú sabes lo más cabrón que no te vas a tener que retirar de la salsa porque tus rodillas van a estar bien ready oye el sexo está cool pero el sexo va y viene sí sí pero tu pasión que es leer bailar te vas a decir anda espérate mis rodillas no me duelen y no no simplemente eso también como que salir a bailar intenté dar el paso intenté dar el paso en los sarceros mira te da el paso ¿verdad? ay Dios mío ese no es el paso de la salsa pero incluso parecía que estaba como corriendo un botecito de esos de los pedales estaba corriendo un botecito de pedales que más me ha dicho no pero también deberías entonces como que ponerte las pilas y como que mira ahora que bailar salsa bailar salsita yo te puedo ayudar en eso yo soy la mejor tengo gente que no ha mirado que baila salsa bien cabrón y yo bailo de mierda no pero yo te puedo ayudar en eso te aseguro soy buena y yo le meto ahí eso ¿me hacemos intercambio? ¿viste? Xiomara Corillo esto tiene una continuidad porque la vamos a ver después y vamos a documentar el proceso lo vamos a documentar con cámara encima llama a Nolo y dile que ya tenéis una cámara para Xiomara nada más by the way Nolo gracias porque yo creo que si no llegase el por Nolo realmente yo no estuviera aquí este porque quien me llamó a mí para hacerlo de Manuel Turi eso fue él mira quieren que hagas esto y esto yo creo que se sintió culpable cuando yo lo llamé de nuevo y le dije yo creo que él se sintió culpable y dijo diache que yo voy a hacerla ahora y pues me resolvió Nolo tú sabes mío personal esa es la que hay Nolo es parte obviamente del corrido de aquí de Rabin Media que son socios de nosotros dentro de la plataforma si pues tú empezaste trabajando para Nolo y ahora pues básicamente está un híbrido ahí está coge dos cheques baby bueno mira más mira lo lindo que me veo no me tiras Xiomara gracias por todo lo que haces gracias por por tratar el canal y la plataforma y todo esto como si fuera tuyo defenderlo y entregarte porque la realidad eso es que lo sabemos estás en todos los chats de nosotros siempre estás ahí ahí están los clips bien responsables con tu trabajo y aprendiste de cero porque tú no hacías esto no hacía esto nada o sea jamás no yo siempre bailé yo jamás pensé que yo iba a hacer clip ni trabajar en producción aunque me gustaba porque en la escuela yo también producía lo de la escuela ¿entiendes? pero no para nada para nada y que conste que Molusco TV tiene la mejor clipetera de de la industria de la industria no hay duda puñeta no hay duda puñeta no me la vengas a robar cabrones esa es la que hay Molusco TV es la que hay no hay duda no hay�지 pero girlfriend es la que hay no hay duda voy a llevar pero no hay duda yo Pokémon a re yo yo